Este fin de semana se llevó a cabo la quinta edición del Steeler Football Camp de aceleros de Pittsburgh con la presencia de varios ex jugadores de la NFL que estuvieron apoyando campamentos de atletas con discapacidad intelectual de olimpiadas especiales. Las estrellas son estas atletas acá, ustedes son las estrellas, ustedes son nuestra inspiración, así que muchas gracias. El estadio José Ortega Martínez de la Universidad del Valle de México Plantel Lomas Verdes fue sede de las clínicas que impartieron entrenamientos. Los Steelers y los miembros de las olimpiadas especiales de nuestro país intercambiaron escudos con 20 atletas discapacitados en un acto simbólico que demostró la estrecha relación entre el equipo y México. En entrevista con Craig Wolfie, exjugador de los Steelers de Pittsburgh, comentó sobre las fortalezas y debilidades del equipo para la próxima temporada. Veo una ofensiva prolífica y siempre y cuando le veo un Bell regrese de la lesión de rodilla y que cada uno lleve a cabo su actividad. Entonces la ofensiva va a ser monstruosamente exitosa, así que también necesitamos personas que realmente hagan su trabajo. Así que ahora estamos hablando de Ben Rodlisberger, este es su equipo y él ahora tiene lo que se llama los cerebros del juego y eso significan habilidades mentales y habilidades físicas juntas convergiendo. Con información de Salvador Hernández y Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.